El señor diputado Luis Basterra tiene la palabra el señor diputado Luis Basterra. Gracias, señor presidente. Bueno, hemos estado escuchando durante toda esta tarde argumentaciones para justificar el no debate, la no discusión. En ningún momento hemos escuchado un razonamiento que signifique no votar en contra del proyecto que hoy ha tenido el acompañamiento mayoritario de los señores diputados en las comisiones. Y han expresado argumentos cargados de falacia que me gustaría corregir porque si no queda como que esto es una disputa de un bando contra otro y acá lo que tenemos que definir son aspectos muy concretos de la realidad. Plantean que estábamos sumidos en una crisis energética y yo me preguntaba si era en el año 2003 que hablaban de esto cuando la generación era de 85.200 gigawatts hora y no en el 2015 cuando producíamos 135.200, es decir, un 60% más. Una demanda en el año 2003 de 82.200 gigawatts contra una demanda en el año 2015 de 132.100 gigawatts, un 61% más. Una demanda residencial que aumentó en un 85% y una demanda industrial que aumentó en un 43%. Es natural que ante la reactivación económica que generaron esos 12 años en los que tuvimos la responsabilidad de conducir los destinos de esta patria haya requerido de inversiones. Y a quien quiera le puedo entregar las 24 obras que superaron los 100 megawatts que se realizaron en nuestra gestión y que perfectamente demuestran que ha habido un plan explícito acordado con las distintas provincias para enfrentar lo que se puede denominar una crisis de crecimiento, una crisis de desarrollo. Y esto se contrapone con lo que estamos viviendo desde el año 2015 a la fecha en la cual en primera instancia se tomó el plan energético 2015-2020 del Ministerio de Planificación y no se incorporó ninguna otra obra distinta de la que ya estaba en nuestro plan energético. Entonces, a las cosas por su nombre, no han aportado ni una sola idea, han puesto algún énfasis en energías renovables, cosa que nos parece realmente muy bueno, pero está claro que esas energías renovables hoy no forman más que el 3% de la matriz energética del país y que la tenemos que incrementar, pero que no es lo esencial. En este contexto, venimos a rescatar lo que significa el consenso alcanzado por la mayoría de los diputados en esta Cámara de Diputados. Hemos logrado superar la barrera de lo que significa el cargar de tildes y de emotes para no dar la discusión y hemos dado la discusión. Hemos tenido los argumentos para trabajar sobre lo que significa un ataque artero a los bolsillos de la gente. Y en este contexto, este proyecto que vamos a poner a consideración en un poco, en un rato más, toma en consideración la posibilidad real de la pequeña y la mediana empresa de las familias y hace un especial énfasis en lo que es el régimen de equidad tarifaria federal. Significa esto que le da la oportunidad al Poder Ejecutivo de un tratamiento diferencial para aquellas regiones como la nuestra, la del NEA, en la que no hemos tenido la distribución de gas que ha tenido el resto de la Nación Argentina y que somos electrodependientes y, consecuentemente, aspiramos a que se tomen decisiones que nos posibiliten estar en igualdad de oportunidades con el resto de las provincias de la Argentina. Y en este sentido, quiero hacer un rescate de la política del gobernador Infram, que ha hecho una gestión de absoluta responsabilidad teniendo superado el fiscal, no teniendo deuda, pagando un 20% de incremento al empleo público en nuestra provincia, que tiene suficientes fondos para hacer frente a la crisis que está generando el Estado Nacional y poder garantizar el pago de los salarios el último día hábil de cada mes. Y dejar de mentir de que se puede subsidiar, quien tiene que subsidiar es el Estado Nacional, es quien tiene la posibilidad de hacerlo para generar equidad, tanto social como territorial, y no esto que significa quitar los subsidios que han significado una política de inclusión para poder pagar esta deuda, que ahora no nos sirvió nada y que tenemos que terminar recurriendo al fondo monetario como que si fuera una solución a los problemas que tiene la Argentina. Estamos comprometidos para dar la discusión. De acá no hubo una discusión, hubo apenas un rechazo a una muy buena oportunidad de construir una salida a esta crisis que le significa a cada argentino todos los meses acordarse de Mauricio Macri y ponerle el hit del verano al final de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.